Desde el año 2003, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en colaboración con recintos y edificios de valor histórico y artístico, ha desarrollado el programa Pasaporte del Arte. Este programa, dirigido a niñas y niños entre 6 y 12 años, incluye varias actividades como visitas guiadas a museos y acceso a diferentes espectáculos de música, danza y teatro. Gracias a estas actividades y a los talleres de iniciación artística que se dan a la par, se despierta en los más jóvenes el interés por las manifestaciones artísticas. Es importante resaltar que estas actividades están diseñadas para que los niños se diviertan, por lo que su asistencia no es obligatoria ni tiene algún fin escolar.